Yo soy la hermana Patricia y soy de República Dominicana y mi familia siempre ha sido bastante católica. Mi abuelo fue Presidente de la República, mi papá hoy en día es Ministro del Medio Ambiente y mi mamá es Embajadora de República Dominicana aquí en Brasil. Pero yo les digo todo eso para que vean cómo, por más que el mundo pueda ofrecer todo, cuando Dios llama un alma para una vocación religiosa, nada ni nadie la puede detener. Y así fue lo que pasó conmigo. Yo tenía nueve años cuando por primera vez vine a Brasil y vi a las hermanas que, en fin, allá en República Dominicana no había. Y entonces me quedé encantada con el hábito, con el modo de ser, la disciplina, las botas, todo. Pero lo que me conquistó, de hecho, lo que me hizo rechazar todo para venirme a vivir a Brasil, tan pequeña, con diez años, un año después de eso, fue cuando me encontré con Monseñor Juan. Eso fue en el año de 2004, cuando él ni siquiera era sacerdote. Pero me acuerdo perfectamente que estábamos en un congreso de los terciarios y Monseñor estaba conversando con unos terciarios de varios lugares de Hispanoamérica. Y en cierto momento, una hermana que estaba ahí cerca me dijo que le llevara un vaso de agua para que él me viera. Y ahí me aproximé del Monseñor para llevarle el vaso de agua y se lo ofrecí. Cuando él cogió el vaso de agua, él me miró bien a los ojos y me dijo, a mí me gustó este vaso de agua, pero más que el vaso de agua, me gustó el alma de esta niña. Cuando Monseñor dijo eso, como que entendí que mi vocación era pertenecer a los heraldos del Evangelio. Y desde ese día hasta hoy, estuve aquí, gracias a Nuestra Señora. Me entregué, hice la consagración, recibí el hábito, hice los estudios, todo aquí. Abandoné todo lo que tenía en República Dominicana. Y ahora, en fin, estoy aquí con los heraldos desde ese año. Y no hay cómo agradecer a Nuestra Señora ese don, que de hecho es un don tener una vocación así. Y uno puede acordarse de la frase del Salmo que dice, que Dios retira del mundo a los pobrecitos. Y así fuimos nosotras. Él nos sacó del mundo, nos escogió entre tantos, y nos puso aquí a su lado, tan cerca de él.